Muy buenas. Bueno, vamos a ir avanzando un apartado, un anexo al apartado de antes, que es la idea de negativo y positivo. El negativo y positivo es ambivalente. Puedes ver, considera una causa positiva y una parte negativa. En dibujo se suele considerar el cuerpo, por ejemplo, una persona, el cuerpo, la parte positiva, y el aire que hay alrededor, la parte negativa. Entonces, también, por ejemplo, en las plantas, cuando dibujamos una planta, si dibujamos el tallo y las hojas solo, estamos considerando el lado positivo. Si dibujamos los huecos que hay entre hoja y hoja y tallo, eso se dice que es la parte negativa, el aire. Bueno, pues esas formas son las piezas del puzzle que debemos considerar. Cuando dibujamos realista, tenemos que observar desde un punto de vista específico que cojamos, no nos movamos, esto no es un cuadro cubista, es un cuadro realista. Y tenemos que conservar la misma posición, el mismo punto de vista, hacia el objeto que vamos a copiar. También digo, cuando hablo de un punto de vista quiere decir que es un ojo, ¿vale? Tenemos que cerrar un ojo para ver, en cierta forma, la forma, la forma que tiene todas esas piezas de ese mapa. Entonces, por ejemplo, una planta. Tú coges una planta y te concentras en la forma que tiene esos espacios negativos. Y te tenéis concentrado también en la forma de esos espacios positivos, ¿vale? Es muy importante que tengáis esto en cuenta porque los espacios negativos no son considerados y entonces cuando copiamos formas se nos va la forma positiva, se deforma, se deforma. Y entonces, pues, lo negativo nos ayuda a unir todas las formas positivas, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo el codo abierto y pongo mi mano en mi cintura, hay un hueco entre mi axila, mi codo y la mano que está apoyando mi pelvis, mi cintura. Ese hueco que hay es como una especie de triángulo. Entonces, cuando dibujamos una figura humana, tenemos que considerar la forma de la humana, pero también el hueco que hay en el brazo y el cuerpo. Cuando consideramos el espacio negativo, estamos integrando brazo, antebrazo y tronco, todo unido, gracias a haber considerado el lado negativo, ¿vale? Y bueno, una cuestión importante, todo esto que estoy hablando, después lo veréis extrapolado a vuestra propia vida. Tenemos que considerar lo positivo y lo negativo, ¿vale? Para que el cuadro nuestro de nuestra vida sea el que queramos. Pero bueno, esto es un añadido, pero me gusta dar ese toquecito de ir más allá, ¿vale? Bueno, seguimos luego. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el ABC del arte. ¿Qué es el ABC del arte? Pues el ABC de la imagen, más bien dicho, no del arte, sino de la imagen en sí misma, es el punto, la línea y el plano. Ya sabemos que tenemos una imagen que queremos copiar desde el punto de vista del artista, no del panadero. Ya sabemos que tenemos que construir en el lienzo o en el papel un mapa de lo que vemos trasladarlo al papel. Ya sabemos que los espacios negativos y positivos son importantísimos en la observación para trasladarlo al papel. Pero ahora me pasa una cosa y digo, bueno, ¿y qué es lo que observo? Porque yo veo muchas formas que a mí me va a costar copiarlas en mi mente, ¿vale? Pues digo yo, bueno, pues los artistas plásticos, los dibujantes, hemos hecho un análisis escalonado de las posibilidades que tiene la gramática de la imagen, el punto, la línea del plano, para construir la imagen que queremos, ¿vale? Bueno, pues tenemos que considerar cuando vamos a copiar un objeto, no me gusta ahora hablar del pan, vamos a hablar mejor de una planta, porque tiene mucho hueco, mucho espacio positivo y negativo. Vamos a poner en el marco los primeros puntos, los puntos más importantes de la imagen que estamos viendo, ¿vale? Esos puntos importantes son, se podría decir, los continentes más grandes. Hemos hablado de la idea de mapa, los continentes. Bueno, pues en un mapa primero vamos a construir los continentes y los océanos, no vamos a poner las ciudades, ¿vale? Porque una ciudad en un mapa no se pone si no tiene la tierra puesta, ¿vale? Entonces vamos a coger y vamos a tener una construcción de la realidad de mayor a menor, ¿vale? Y esos puntos, dices tú, bueno Manuel, ¿te estás poniendo puntos? Vale, pues vamos a ir de mayor a menor, no vamos a poner los puntos, pero sí también lo tenemos que considerar, ¿por qué? Porque los puntos pueden ser bolas grandes, puntos grandes de ese gran mapa, ¿vale? En ese mapa tenemos, pues por ejemplo el mapa Mundi, tenemos Asia, tenemos Norteamérica, tenemos Centroamérica, tenemos Sudamérica, tenemos África, tenemos Europa, tenemos Oceanía, esos son puntos, pero grandes, ¿vale? Yo las llamo, como en cómic, se le llaman bocadillos, o se le llaman bolas, bolas o estructura grande, bolas. Y le hago unas bolas, le hago unas bolas, ¿eh? Para que en el cuadro estén encajadas toda la generalidad de la imagen que yo estoy copiando. Si yo estoy viendo una planta, pues lo primero que tengo que hacer es unas bolas de todas las hojas grandes, ¿eh? Lo que va a medir toda la dimensión de la planta en el cuadro. Cuando yo tenga, eso se dibuja muy suavito, para después, ese sería el esqueleto, ¿eh? El esqueleto de la imagen, el esqueleto de la planta, para después dibujar ya los detalles con más precisión, ¿vale? Después ya los artistas, cuando dominan esta metodología, ya se olvidan de crear los bocadillos así literalmente, sino que ya van más o menos a tiro hecho, ¿vale? Pero esa idea de globalidad es muy importante porque la composición hay que considerarla. Después, si no se nos sale una hoja para afuera y no nos gusta cómo queda, tenemos que considerar toda la generalidad. Porque el cuadro se ve a 10 metros antes, después a 5, después a 3, después a 2, ¿vale? Entonces, un cuadro te tiene que sorprender desde lejos. Y después te vas acercando y tienes detalles, ¿vale? Pues nada, buen provecho. Y, bueno, en verdad, buen provecho. Podemos continuar con la línea. ¿Qué pasa con la línea? Bueno, pues si hemos construido esas grandes bolas, podemos hacer unas líneas. Las líneas nos ayudan a relacionar bola con bola. Eso se llaman las líneas de referencia, ¿vale? Una cuestión muy importante que tengo que considerar aquí que un punto es un punto en el espacio, ¿vale? Dos puntos, nuestra mente hace una relación, ¿vale? Entre esos dos puntos se crea una línea imaginaria que es lo que construye la línea de por sí. Después, si tú pones otro punto en el espacio, se crea tres líneas por la unión visual o relación visual de los tres puntos, ¿vale? Entonces, ¿qué veo? Pues veo dos puntos y otro punto, pues se crea tres líneas. Tres líneas que se construyen, lo dibujáis. ¿Y qué pasa? Pues aparece el plano. El plano está compuesto en primera instancia por tres puntos, ¿vale? Después, si ponemos otro punto, pues ya sería un plano cuadrado o informe, pero un trapecio o lo que sea, pero tiene cuatro puntos y se va creando, gracias a cuatro líneas, se crea un plano perfectamente considerado por esos cuatro puntos, ¿vale? Y, bueno, pues los puntos de referencia, como he comentado, los seguimos en el siguiente apartado. Gracias. 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 Gracias.